El efecto dorito explica cuál es el efecto de los sabores artificiales. Pone el ejemplo de un dorito, pero puede ser cualquier cosa. Estos sabores artificiales que son muy adictivos y que no se encuentran en los ingredientes naturales. ¿Y con esto qué pasa? Por supuesto que te puedes comer un dorito cuando te apetezca, pero esto explica que se genera una desconexión entre sabores artificiales y productos naturales y que cuando tú luego te vas a comer una manzana, pues hace que no te sepa nada. Y esto se puede trasladar a cualquier cosa de la vida. Porque a la velocidad con la que vivimos tampoco te sabe a nada quedarte en tu casa, te aburres si estás en silencio, necesitas hacer 80.000 planes este verano, no te sabe a nada un vídeo de 15 minutos porque estás acostumbrado a vídeos de un minuto con miles de efectos, miles de sonidos. No te concentras para leer un libro, porque una página con letras, eso es muy poca estimulación para lo que estamos acostumbrados. Si haces algún plan y no lo compartes en las redes sociales, también se te queda que te falta algo. Y todo esto es por la velocidad y tantos estímulos a los que estamos acostumbrados que estamos perdiendo un poco la conexión con las cosas importantes y con las preguntas.